El originario de Nanchital, Paulino Lira, comenzó con su preparación rumbo al Campeonato Mundial Máster de Atletismo que se efectuará en Toronto, Canadá, del 20 de julio al 1 de agosto del 2020. El exponente de la categoría 50-59 años, especialista en los 800 metros planos, corregirá puntos como la velocidad y resistencia para llegar en óptimas condiciones a la competencia internacional. El veracruzano reconoció que el evento será de alto nivel. Al tiempo señaló que irá por los primeros lugares. Dicen que es bastante fuerte porque es un mundial, encuentras de todo el mundo. Entonces los filtros ahí son cuatro o seis filtros que hay que pasar para llegar a la final. Vienen dos competencias, viene una invernal que es en Veracruz y de ahí viene otra aquí en el estado de Chihuahua que vamos a previas al mundial. Cabe recordar que Lira conquistó medalla de oro en el Centroamericano Máster de Atletismo Guatemala 2019 con marca de dos minutos a 34 segundos. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.